Buenos días. Hoy, 16 de febrero, Martín y Manuel Quesada, de Tercero Educación Primaria, somos los encargados de retransmitir el tiempo atmosférico. Tenemos un día con nubes altas y tendencia al soleado. Con una temperatura de 11 grados y una sensación térmica de 11 también. El viento tiene una velocidad de 11,2 kilómetros hora y dirección noreste. La humedad del aire de un 43%. Que paséis un buen día.